Hola a todos y todas, hoy estoy con Arlevio, es de Paisaje a Tahití de Bacarcía Sainz y vamos con el vídeo. Bueno, este es un libro de la editorial Espasa, tapa blanda, que aquí viene la autora, tiene 400, a ver si lo encuentro, 477 páginas y bueno, este libro nos cuenta la vida de los Fortuny, una familia bastante rica y adinerada del negocio de las perlas, nos cuenta por una parte el pasado, finales de la década del siglo XIX y luego la historia del presente, que sería de 1920-1930. Entonces nos va contando la historia de los padres de nuestro protagonista y su tío en Tahití, aquí podéis ver a mi gato que quiere pasar, como siempre sale en los vídeos, y eso por una parte la de los padres de nuestro protagonista y su tío, y por otra parte la de nuestro protagonista con sus hermanos, y se acabarán juntando las dos historias. Es un libro que a mí me ha parecido muy, muy interesante, como siempre Eva lo hace genial, aquí solo aparece Eva García Sainz, pero es Eva García Sainz de Urturi, la escritora de la trilogía de la Ciudad Blanca y de los longevos, y como siempre desde mi punto de vista lo hace genial, ya que hay una trama con secretos, con traiciones, con cosas ocultas que no se deberían decir, pero no son capaces de decirlo, y creo que es un libro totalmente recomendable si además os gusta lo histórico. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí.